Hola queridos amigos y queridas abuelas, hoy me encuentro de nuevo delante de la entrada de un cenote, centro ceremonial maya. Pero este cenote tiene una gran particularidad, es que en el centro de su lago interior hay una isla. Yo identifico eso a esa isla interior que está en cada uno de nosotros, ese lugar intacto, ese lugar virgen. A pesar de que nos haya sucedido lo que nos haya sucedido, que nos hayan herido, que nos hayan abusado, que hayamos vivido fracasos, etc., etc., hay un lugar que nunca ha sido tocado. Así que voy hacia ese lugar como si entrara en el vientre de mi ballena y con coraje voy en búsqueda de ese edén interior, el dorado interior. Vengan conmigo. Ahora estamos en este lugar, siento como haber entrado dentro de mi propio paraíso interior, ese templo sagrado, ese altar interior, ese edén, ese sitio intacto virgen. Esta isla es el centro de mi ser. Estas aguas es mi propia virginidad. En mi intelecto existe esa dimensión, no educada, no condicionada. Es el agua, es el agua transparente, luminoso en mi corazón también a pesar de haber vivido fracasos, decepciones, dolores. Hay una parte que siempre puede amar de nuevo, una parte nueva. En mi instinto también, aunque haya vivido abusos, violencias. Hay una parte virgen que nunca ha sido visitada. Hay un himen imaginario en mi cuerpo también. Todos esos gestos aprendidos, sociales, familiares pueden desaparecer y de repente respirar esa gestualidad que nace directamente de ese lago, de esa luz, de esa virginidad. Los invito a todos a ir y buscar ese lugar interior. Este silencio que pueden sentir es el silencio que existe en cada uno de nosotros. La vida vive un ritmo desenfrenado, veloz, agresivo, y a veces nos hace olvidar que dentro de nosotros mismos existe una paz infinita, una tranquilidad como si estuviéramos dentro del ojo del ciclón. Este lugar me inspira esa paz. Yo los invito a todos y a todas a contactarse con esa dimensión pacífica de su ser y de compartirla con el mundo. Muchas gracias por estar conmigo. Ahora llegó el momento de sumergirme. Uno no puede estar delante del océano sin lanzarse para aprender a nadar. Llegó el momento de aventurarme, de tomar el riesgo, de ir hacia mi propia pureza, de sumergirme en mis aguas puras y degustar ese gusto a alma que existe en mí. Voy hacia mi centro silencioso a meditar. Hasta pronto. Un saludo. 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 Un saludo.